Vamos a continuar con otro juego. Dani y Ariel van a participar en el juego de gestos. De llevarse la galleta a la boca sin tocar. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vaya ahorita! ¡Quién se lleve! ¡Otra vez! ¡Mira Dani! ¡Ay Balani! ¡Ay Balani! ¡Ay Balani! ¡Ay Balani! ¡Ay Balani! ¡Ay Balani! ¡Este juez! ¡Este juez! ¡Ay Balani! ¡Ay Balani! ¡No! ¡Ariel! ¡Ay Balani! ¡Ay Balani! ¡Ay Balani! ¡Ay Balani! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dani nos voló! ¡Vaya Rebequita! ¡Ya la tenía! ¡Espérale a Dani el premio! ¡Ahí está! ¡Vaya no te digas! ¡Un solo! ¡Un solo le pegó Dani! ¡Un solo le pegó! ¡Un solo le pegó! ¡Un solo le pegó! ¡Vamos a ver otro! ¡Es que no! ¡El de las sillas! ¡Mejor el de las sillas! ¡Mejor el de las sillas! ¡Mejor el de las sillas! ¡Vaya! ¡Pero las sillas! ¡Mejor el sillón! ¡Uy! 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 ¡Vamos a hacer otro juego! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tiene que ser! ¡Cuatro sillas! ¡En cinco participantes! ¿Y ese es Ariel? ¿Cómo? ¡Uno! ¡A ver! ¡Hay cuatro sillas! ¡Y cinco participantes! ¡Alguien va a cantar algo! ¡Música! ¡Y van a dar vueltas! ¡Y cuando pare la música! ¡Todos se tienen que sentar en la silla! y como solo hay 4 sillas y 5 participantes, uno va a quedar afuera. ¡Anda! ¡Rebequita! No, Ariel, vos va a estar con la guía. Ariel, vos vas a estar de espalda con la guitarra, cantando. Pedro, es que hay que darle espalda, vos más pequeños. Vaya, está bien, entonces a los pequeñitos. A los pequeñitos. Anthony. ¿Quieres llegar a la muerte? A dos, tres, cuatro. Cuando yo no diga música. Cuatro, tres días. Como cuatro. Anderson, como ya ganó premios, no va a participar hoy. Los que ya ganaron premios no van a participar. Vamos. Vos vas a estar viendo para otro lado, Ariel. Vaya. ¿Quiénes son los participantes todos? Este es Rebeca. Usted no, porque es muy pequeña. ¿A dónde? ¡Esto es cuatro, dos! Vale, ya van a dar respuesta. A ver. ¡Al menos ya! ¡A ver! Espera, espera. Renequita ¿Se van a dar respira,..? ¡Alгли ya está ahí! PAPI Vaya. ¡Se, 둘, uno, ya! ¡Ahorita! 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 ¡Aquí está Andoli! ¡Aquí está Andoli! ¿Estás descalificado o qué? ¡Aquí está Andoli! ¡Aquí está Andoli! ¡Aquí está Andoli! ¡O démosle pelo otra vez! ¡Porque démosle otra oportunidad! ¡Tal vez porque no es bien! ¡Cómo es! ¡Si empiecen otra vez! ¿Cómo es? Para que vean cómo es ¡Vaya Rosita le va a dar otra oportunidad! Dice ¿Por qué no lo dejaron dos? ¡Porque son cuatro! Dice que es cinco integrantes y cuatro sillas Uno va a querer rientar van a quitar una silla ¡No! Se siente contenta usted amorito ¡Ya! Es que esta música es dueño No, no te vayas a dormir ¡Dene! ¡Vaya! ¡Dene! ¡Eh! ¡Aquí está Una! ¡Es que, No, es que los veo como con miedo No se sentaron bien, mitad cada uno se sentaron con Brian ahí Vamos a continuar, vamos a continuar Es que asentarse bien Asentarse bien, a estar bien sentado Es asentarse bien Vaya Como ya no querías El hijo dice, va pues Anthony, va. ¡Haz que buen día! ¡Vida! ¡Va la pila! ¡Vida, vida! Ahorita hay tres concursantes han quedado, ya está descalificado Anthony. ¡Va! ¡Va Kevin! ¡Hoy está descalificado! ¡A ver pues! ¡Ponga la pila! ¡Hoy va Jonathan! ¡Y Brian! ¡Alejate nada más! ¡Viste la pila Brian! ¡Ya se te va bien! ¡Va! ¡Ahí está! ¡Un aplauso para Brian! ¡Vaya Brian! ¡Allá! ¡Andá a recibir tu premio allá! ¡Vaya! Denle a Brian el premio Bien, así es de que A partir el pastel Después de haber hecho ahí unos juegos Vamos a cantarle a Rebequita Ya queremos pastel Dani, ayúdame con la cámara Vamos a cantarle Este, vamos a Rebequita Vamos a partir el pastel Ya, no, yo no quiero pastel Anda para acá, eso ya vamos a Yo quiero partir Ya van a tocar, entonces Para eso, Miguel Aquí está este, papi Ya, sin copyright Mira, se cayó esto Estás feliz, Rebequita Ya están abriendo el pastel Yo le voy a levantar y quitar la caja Vaya Rebeca, pinta la cara, mamá Para mí, ¿cómo le gusta? ¿Pinta la candelita? ¿Pinta la candelita, Ariel? Ariel, pintale la carita ¿Le pintamos la carita? ¿Le pintamos la carita? No quiero No quiero ¿Y esta? Ya lo quiero pastel Oye, una foto con el pastel Miren No le pongan la mano ahí Más arriba quiere la niña ¿Parares en la silla? Sí ¿Parares en la silla? ¿Parares en la silla? ¿Parares en la silla? ¿Parares en la silla? Ah, pero bien, bien, bien Es que se cayó ya por el cielo ¿Estás a parar, señora? Ah, sí Una foto hay que tomarlas aquí, Pedro, todo Ajá, donde el canje ponerlo Vaya, Delfo, hay que tomarles una botella Ve, mire, mire, mire Está tocando, dice, ahorita ¿Qué es lo que pasa? ¿A este lado? ¿No ríes? Cierra Acabar con eso, lo veo en el sentido, ya Qué bonita, si mira ¿A este lado ahí está? Hay que sentirle la vestida ¿Le sentir? No, está alegre No, 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 no Se ha hablado más que... Tiene 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 ¿Cómo verá con esos... Es por el viento Nortazones que se vinieron ahora? Es que sí, están hortiendo Por eso todo se desarregló y ya ¿Cómo viene? ¿En gasolina? En gasolina, vean atrás No temblen, después lo apreté Ariadna Este es el día Mira aquí mi amor Párese 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 mi amor Mira aquí, sonríe Otra vez Eso Pele los dientes Eso Mira aquí Hoy sople, sople Sonríe Pele los dientes Sople mi amor, sople la candelita Pida un deseo No hombre Vaya a ponerse allá por el campo Apáguela Apáguela Tiene que prender el compresor Apáguela 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 Casi llega al campo Allá de largo Cerques y no se cae Vaya cerca Sople Sople Cerques Cerques Plata Paloma Pile Apáguela Algo Deja Para que se vea bonito No No Vamos a Vamos a cantarle Qué 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 Qué